Tú puedes ir a todos los consejeros que tú quieras, tú puedes ir a todas las ayudas sociales que tú quieras, pero si Dios no está en el asunto, no hay psicología, no hay consejería, no hay nada que pueda arreglar tu vida. En el libro de Génesis capítulo 11 se nos cuenta una historia que es un punto de transición bien interesante entre todo lo que había pasado con el hombre. Dice el verso 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos. Y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Fíjate cómo dicen ellos, vamos en plural y hagamos nosotros, edifiquemos y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Había un grupo de hombres que empezaron, vamos, hagamos, subamos. Y Dios dijo, ¿ustedes quieren subir? Pues yo voy a bajar. ¿Ustedes quieren subir? Yo bajo. Y esto lo resolvemos. No importa la unidad de ustedes, aquí se acabó. Hermanos, oiga lo que yo quiero que usted entienda. No importa la unión que tenga el mundo. Si Dios no quiere que algo pase, no va a pasar. No importa. No importa. Que no debemos unirnos por causas. No. Debemos unirnos por la causa correcta. Y la causa correcta no es ninguna ideología. La causa correcta es que el único que puede cambiar la vida de una persona y la historia de una nación es que entiendan que Jesucristo es el Señor. No es nada. El libro de Salmo dice que en vano trabajan los que edifican la casa si Dios no está en ella. Todo lo que vemos cuando llegan estos movimientos de esas unidades y de esa fuerza, la larga y el apóstol es lo que termina todo en confusión. Lo que termina todo en problemas porque detrás de ese movimiento lo que hay es quitarle a la gente la dependencia de Dios. Quiere decir, pastor, que nosotros no podemos pelear por causas sociales. No, no, no. Yo no tengo problema en que tú pelees por causas sociales. Tengo un solo problema contigo. Hagamos un examen. Esta semana, ¿cuántas veces hablaste de Luma con todo el mundo? ¿Y cuántas veces le hablaste de Dios a alguien? Porque el que tenga oscuridad en su casa no se compara con el que tenga oscuridad en su espíritu. Y tú quieres resolver el problema de la electricidad para que haya luz en la casa de una persona, pero no le estás predicando para que hable y la tenga la verdadera luz que puede cambiar su vida, que es la luz de Cristo. Y Puerto Rico no va a cambiar porque Luma cambia, porque cambia cualquier compañía. Puerto Rico solo cambia cuando sea la luz de Cristo la que alumbra el corazón de cada uno de nosotros. Punto. Y se acabó. Mi punto es, usted debe protestar por Luma. Si usted quiere, sea libre. Haga lo que quiera. Pero recuerde que sobre todo usted es cristiano y que el problema más grande de nuestra sociedad no es eléctrico. No son los tendidos y el desganche que hace falta. Es el desganche que hace falta en la vida de la gente. Es el problema mental, emocional, que solo lo resuelve la predicación del Evangelio. Solo lo resuelve que haya alguien que hable, que predique, que diga. Que usted debe involucrarse. Por supuesto que sí. Que debemos meter. De que la gente dice, la iglesia no se debe meter. Pues la iglesia tiene que estar envuelta. Porque cuando sube la luz, le sube a la iglesia. Cuando sube la luz, te sube a ti. Cuando hay un cambio político allá afuera, nos afecta a todos. Y todos tenemos el derecho de ir allí y levantar la mano. A los cristianos son los únicos que se nos piden que seamos esquizofrénicos. Se nos pide que dejemos el cerebro nuestro en la iglesia. Y que nos salgamos allá afuera a luchar por las cosas que tenemos que luchar. Pero lo que los cristianos no pueden caer es en el mismo juego que caen ellos. De pensar que la solución es que un gobierno sea derrocado. Que venga otro. Que se imponga otra ideología. La verdadera solución es una sola cosa. Es la predicación y la locura del evangelio. Que es lo que puede cambiar la vida de una persona y de una familia para siempre. Y cuando tú miras las conversaciones de muchos cristianos, todo es en el gobierno. Ni Trump es nuestro héroe. Ni Biden es el anticristo. En Puerto Rico, los líderes van a cambiar. El sistema ha permanecido así por tanto tiempo. ¿Y qué usted tiene que entender? Nuestra salvación proviene de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando la gente, los cristianos no entienden esto, entonces espiritualizan las causas sociales y dejan la verdadera causa del evangelio. Vuelvo y repito. Nosotros tenemos que estar involucrados en nuestra sociedad. Tenemos derecho a protestar. Tenemos derecho a hablar. Pero nuestra vida como cristiano tiene que ser nuestra prioridad. Y nuestro mensaje es el que trae la verdadera solución. ¿Qué hace y qué pasa en el libro de Génesis capítulo 11? ¿Qué ocurre en el libro de Génesis capítulo 11? Muy sencillo. Hay un grupo de personas que quieren evitar el juicio de Dios. Usted tiene que entender que la torre de Babel ocurre luego del diluvio. Usted tiene que entender que luego de que el diluvio y se saca todos los humanos que habían en esa época, en ese lugar, en ese espacio. ¿Qué ocurre? Ahora viene este grupo de personas y dice, vamos a subir al cielo. Nosotros vamos a ser más grandes y no viene juicio sobre la tierra. Nos vamos a cuidar de cualquier cosa que Dios diga. Si Dios dice que tiene que trabajar con nosotros, nosotros nos vamos a liberar. Nos vamos a ser más altos. Nos vamos a ser más grandes. Y Dios nunca podrá entonces hacer lo mismo que hizo en el pasado. Y volvemos a la misma mentalidad. Es pensar que el hombre puede ser más grande que los juicios de Dios y los designios de Dios. Y cuando una persona comienza a pensar así, eventualmente termina en maldición. Termina en confusión. Termina en confusión. ¿Cuántas veces los que estamos aquí hemos tratado de tener paz en nuestra casa? De tener armonía en nuestra casa. No es porque no tengas esfuerzo. No es porque no lo hayas tratado. No es porque no hayas intentado tener paz en tu hogar. Lo has intentado. Un día se reunieron en la casa. Un día se reunieron y dijeron, no podemos seguir así. Tenemos que tener paz. Vamos a trabajar juntos por esta meta. Duró dos horas. ¿Por qué razón? Porque se vuelve algo de la dependencia de las fuerzas humanas para hacer algo que solo Dios puede hacer. Tú no puedes construir un matrimonio, ni una casa, si Dios no la edifica contigo. Tú puedes ir a todos los consejeros que tú quieras. Tú puedes ir a todas las ayudas sociales que tú quieras. Pero si Dios no está en el asunto, no hay psicología, no hay consejería, no hay nada que pueda arreglar tu vida. No hay nada como arrodillarte, orar y depender de Dios. No hay nada como decidir realmente, tengo que rendirme y no puedo seguir haciéndolo por mis fuerzas. Eso no quiere decir que te vas a volver un vago y que no vas a trabajar. No. Lo que pasa es que tu dependencia no está en eso. Porque lo natural siempre nos va a fallar. Nunca vas a encontrar el consejero perfecto. Nunca vas a encontrar el psicólogo perfecto. El único que puede hacer la diferencia en la vida de una persona es el Dios Todopoderoso que te puede devolver esa paz y esa plenitud en la vida que tú necesitas. Y nosotros como creyentes tenemos que entender y tenemos que saber que si Dios no está en el asunto, si Dios no está dentro de todas estas cosas, hermanos, nada podemos hacer. De ninguna manera yo estoy aquí para desmotivarle a usted cualquier interés político que usted tenga. Cualquier cosa por la que usted crea que usted debe luchar. Sea libre, sea feliz, pero que sepa que eso no es lo que cambia la vida de una persona. Y que con la misma vehemencia que usted predica una ideología o un pensamiento político, con más vehemencia predique la palabra del Señor y enséñeles a otro la locura del Evangelio que es lo que ha cambiado tu vida para siempre. Ese es el punto en el día de hoy. Que le llevemos a la gente a poner la esperanza en el lugar correcto. Que le llevemos a la gente a entender quién es el que tiene la verdadera respuesta. Pero lamentablemente sin darnos cuenta vamos cayendo poquito a poco en estos juegos. Y perdemos de vista lo que Dios quiere hacer y lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Oiga bien en el día de hoy. Si nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 1, el verso 28, dice la Biblia. Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese fue el primer mandato que Dios le dio al hombre. Dios le dio el mandato al hombre. Tú que estás en este huerto del Edén, esto no es para ti solo. Tú que estás en este huerto del Edén, esto es para que ahora tú lo riegues. Para que tú lo repartas, para que todo el mundo lo tenga, para que todo el mundo lo reciba. Cuando vienen todos los problemas que hay y Dios trae el diluvio, Dios trae a esta familia, la familia de Noé. Y mira lo que dice en el libro de Génesis capítulo 9, el verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificad y multiplicaos y llenadla ¿qué? La tierra. Cuando Dios trae a Noé, le da el mismo mandato que le dio a Adán. Fíjate lo que ocurre con la torre de Babel. Compara la torre de Babel, lo que acabamos de leer en Génesis 11, con esos dos versos. Y lo pudiéramos comparar con Mateo 28. Lo pudiéramos comparar con lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Fíjate que estos dos versos que te acabo de leer claramente. La misión de Dios es que la tierra fuera llena de gente que mostrara la gloria de Él y que enseñara al mundo a depender solo de Dios. Tú y yo hemos vivido, muchos de los que estamos aquí hemos vivido esa protección divina. No hemos tenido vidas perfectas, pero hemos disfrutado de la bendición, de servirle a Dios. Tu vida está más estable, tu vida está más tranquila, tienes más paz, excelente. La pregunta es, ¿con quién lo estás compartiendo? ¿A quién, con quién te sientas a hablar? ¿A quién le ministras? ¿A quién le predicas? ¿A quién escuchas? O tus conversaciones con todo el mundo es, el sistema me tiene así. El mundo me tiene así. Pero si cambia aquel líder, entonces sí tendré paz. O sea, que tu dependencia viene de los cambios del mundo y no del Dios, que no importa quién esté en poder, puede cambiar tu vida para siempre.